Buenas noches, señorita. Disculpe, ¿no sabes si ya llegó el señor Fabián Medina? No, señor. No. ¿Tampoco la señorita Lorena Álvarez? Tampoco. Yo la aviso si cuando llegue. Ok, gracias. ¿Tú trabajas en la producción de la imagen del Mundial? Mexicano. Sí, mexicano. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, trabajo en la producción. ¿En qué te puedo servir? Estoy buscando a Lorena. Me dijeron que estaba en una entrevista que, terminando de ahí, venía para acá. No sabes tardar mucho. Mira, ni Fabián ni Lorena están en ninguna entrevista. Simplemente se les antojó irse a cenar solos, sin avisarle a nadie. Pero bueno, si la ves, por favor, avísenle que la estamos esperando. Hace rato les avisé que teníamos un compromiso importante, pero se largaron. Tal parece que no les intentó. Perdón. Si los ves, dile, ¿no?, que la esperamos. Sí. Sí, sí, hermano. Vamos a conocerte. Igual. Gracias. ¿Qué onda, Fabián? ¿Ahora por qué no llegan? Como no llegamos a tiempo, yo creo que se regresaron a Tokio. Qué bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? No sé. Fabián, ¿cómo que no sabes a qué vamos a hacer? Dime, por favor. Me lo juro. Bueno, lo único que se me ocurre es que no llegamos y se regresaron y nada más. Bueno, entonces ya vamos, ¿no? No, espérate, espérate, espérate. ¿A dónde van? El tren de la ley ya está cerrado hasta ahora. ¿Qué? Fabián, ¿qué vamos a hacer? Pues quedarnos aquí a dormir, medio. Bien, bien, a visitar. Bien, bien, a visitar. Un hotel. ¿Dónde estás buscando? Un hotel, hotel. Hotel, ¿qué nombre? Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Sí, ahí. Un hotel donde uno duerme, oficial. Donde uno cuando se pone cachondo uno va al hotel. Mi, 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 mi. No importa, no te entiendo nada. nada más necesito saber dónde está, eh, eh, teléfono. ¿Teléfono? Ajá. ¿Para allá? Eh, o sea, voy a buscar uno. Yo voy a buscar uno. Están peor que el México, ustedes, no se preocupen. Ahora más ahora. Me lleva la fregada. Es que siento que ya le pregunté a él mismo, si todos son igualitos. ¿Dónde estoy, carambas? ¿Dónde estoy? ¿Eh, paneme? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señorita, necesito. Necesito. Estoy buscando, ¿cómo le explico? Eh, necesito encontrar una señorita. Tiene una, un, un... Un lápiz, 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 un lápiz. ¿Pens? 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 Gracias, 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 gracias. La 324. Habitación de la 324. Una señorita, señorita de la 324. ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? a dormir. No vino a dormir. No vino a dormir. Gracias, gracias. No entiendo por qué no llegó nadie a la entrevista del restaurante. ¿Y por qué llegamos tarde a noche, Fabián? No te preocupes, ya lo aclararemos en su momento. Pero el productor se va a enojar. Al fin y al cabo solamente seguimos instrucciones de la producción, no pasa nada. Pero yo no va a haber problemas. Ándale, mira, vente, vamos. Millaco Hotel. ¿Hotel Millaco? ¿Hotel Millaco? ¿Hotel Millaco? ¿Hablas español? Sí. ¿Hablas español? Un poquito. Ah, muy bien. Español. ¿El Hotel Millaco? A ver, vamos allá si quieren. Véngase para acá. ¿Dónde aprendiste español? ¿Dónde aprendiste español? Ah, universidad. Ah, muy bien. Mira, yo voy a preguntar. ¿Para inglés? Sí. ¿Para inglés? ¿Para inglés? ¿Para inglés? ¿Para inglés? Poquito, poquito. ¿Para inglés? ¿Para inglés? Voy a preguntar por un teléfono. ¿Para? Y voy a llamar. ¿No? Voy a hablar y entonces, este, ok. ¿Para eso? Ok. Arigato. Gracias. Gracias. Ya, muy amable. Very nice. Thank you. Ok. Sí, ok. Gracias. Sí. No, gracias. Ya nos dijimos gracias muchas veces. Ya me llevo la fregada. ¿Dónde me voy? Caramba. Ay. ¿Cómo te fue, Meche? Bien. ¿Vas a cenar algo? No, gracias. ¿Tuviste mucho trabajo? Sí. Había que hacer un presupuesto y me tardé toda la tarde haciéndolo. Pero lo terminaste, ¿no? Sí. Ojalá y le guste al señor del amor. Parece que hasta ahora está contento con mi trabajo. Híjole, no sabes el gusto que me da. Te lo mereces, Mechita. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? Bien. Dejé mi currículum en varias oficinas. Espero que me llamen de alguna. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Pudiste saber algo de la mujer de Lino? Sí. Averigüé que trabaja en un restaurante bar por las noches. Quiero ver si me doy una vuelta más tarde para hablar con ella. Yo no entiendo la actitud del compadre Lino. Su repentino interés por una mujer de la que no se ha preocupado en años. Una mujer a la que le dio la espalda dejándola con un hijo o hija. Ay, mira, ni siquiera le preocupó saber eso. Sí, yo tampoco entiendo a mi compadre. Claro. De él no me extraña nada. Siempre fue un flojo y un desobligado. Pero yo creo que nunca es tarde para enmendar los errores, Meche. A Lino le ha llovido bien duro. No. Si mi compadre quiere cambiar, yo voy a ayudarlo para que inicie una nueva vida. Ahora sí le va a gustar el café al señor. Con tres cucharadas de azúcar. Su librito. A ver. ¡Delicioso! Está todo bien acomodadito. Vaya. Parece que por fin me tienen consideraciones en esta casa. ¿Quién demonios preparó este maldito café? ¿Por qué no le gustó? Para mí que estaba retebueno. Ay, hasta mejor le faltó azúcar. Ay, ¿qué es? Hola. Yo soy Ezequiel Dominguez. Ingeniero. Tengo una reservación, si están amable. ¿Qué me parece? No sé. 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 No. Ustedes y yo tenemos un muy fuerte problema de comunicación. Yo soy ingeniero y tengo una reservación. Por favor, ahí puchele, ahí puchele. A ver, permíteme, déjame ver, déjame ver aquí. Eh,なんで? Eh, ah,困ります,これは. Perdón, no, te voy a churn, mamonita, mamacita. No, no, te voy a churn, mamonita. No, no, te voy a churn, mamonita, mamacita. No, 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 sin hablarle a los ninjas, porque no, gracias, muy amable. Ah, no. Eh, yo tengo un cuarto. Cuarto donde me baño. Ah, no, 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 sin hablarle a los ninjas, porque no, gracias, muy amable. Sí, eso, mamá, qué inteligente. Eh, a ver, le voy a poner aquí mi nombre, Ezequiel Domínguez. Corale, ese soy yo. Ah, ¿ya約ですか? Ah, no, pues no entiendo, pero sin nada, eso. Eh, pues, ¿ya約? Ahí, ahí debe de estar, ahí, mamacita. Ah, hay, ¿ya約が入っております? 324号線. Muy bien, ah, sí, ah, sí. Ok, ahora, El Cuarto de Paulina de la Mora y Lorena Álvarez. Ah, ah, Rieちゃん. Sí, ¿simó? Ah, ¿simó? Ah, ¿simó? Ah, ¿simó? Ah, sí. Sí. ¿Cómo se? Domo arigato, señorita Cometa. Muy gracias por todos. Sí, Takeji, Koji, Tempura, Ushimi, Cortecino, Cortegreta. Ah, Andrés, ¿eh? Pueden darse y no tienen miedo de nada, de nadie. Por eso descubren sus sentimientos. Ay, chavas, hay que aprovechar este día para hacer algo con los chavos. ¿Qué les parece? Yo que está todo el tiempo con Toño. Pues no parece, llevo horas esperándolas, ya no sé qué hacer. Ya vámonos. Nos están esperando desde la mañana. ¿Qué más no son? Yo abro, yo abro, yo abro, yo abro. Bueno, con esa lentitud. ¿Sí? Con esta señorita Paulina de la Mora. Ah, Paulina. Yo, yo, yo soy Paulina de la Mora. ¿Yo? ¿Para mí? Ah, ¿neta? Ay, arigato. Sayonara. ¿Qué onda? Hola, Paulina. ¿Qué pegue tienes, eh? Uy, qué barbaridad. Según mi memoria, yo no he conocido a ningún niño aquí en Japón. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué dice? Ay, aquí trae una tarjeta. ¿En español? A ver, espera. Todos los días recibirás una flor para que no me olvides nunca. Te amo. Hello. Pero ¿de quién será, eh? Ah, Andrés. No puedo creer que ni siquiera me puedo tomar un café bien hecho en mi casa. Deberías de tener más cuidado, Consuelo. Yo no te preparé nada. Tal vez alguna de las niñas quiso quedar bien contigo, pero se le olvidó que nunca se te puede dar gusto. No empecemos, ¿sí? Si llegué temprano a la casa, no fue para pelear. No. No, si ya sé que aquí solamente se pelea cuando tú lo decides. Pero bueno, mira, ya que estás aquí, aprovecho para hablar contigo. ¿De qué? Porque te advierto que si vas a interceder por el mugroso ese, mejor te vas olvidando, ¿eh? No pienso acceder a que se quede ni un día más. No, si no me extraña nada escucharte hablar así de ese pobre niño. Si ni a tus hijas quisiste ayudar cuando te necesitaron. Ay, bueno, ¿qué quieres? Decirte que ya llegué a mi límite, Rafael. Ya no puedo seguir más a tu lado. Y es por eso mismo que... que ya inicié los trámites del divorcio. Pero si te divorces de mi papá, ¿qué va a pasar conmigo, mamá? Con mi escuela, con la casa. Nos vamos a quedar desprotegidas. ¿De qué vamos a vivir? ¿O acaso mi papá nos va a correr de aquí o qué? No sé, no sé. No me ha hablado nada de eso con él. Yo también me he repetido las mismas preguntas una y mil veces, mi amor. Y pues, ni modo, no encuentro las respuestas. Solamente él la conoce. Yo solo le pido a Dios que nos ayude. Eso es todo. Ay, por favor. Y lo dices así de tranquila. Ay, mamá, eres el colmo. ¿Cómo puedes ser tan dejada? No puedes permitir que nos quiten la casa, mamá. Te repito que no sé. No sé qué hacer. No lo sé. Las propiedades están, pues, a nombre de tu padre. Y si él quisiera favorecer a la mujer esa que le interesa tanto, pues nada, ni tú ni yo podríamos hacer nada, Tania. Pues yo no pienso quedarme cruzada de brazos, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? ¿Obligarlo? No. Por lo pronto hay que investigar quién es esa mujer. Así sabemos cómo debemos actuar. ¿Tú crees que debamos hacer eso? Ay, claro. ¿A ti no te intrigas a ver quién es la tipa que te lo está bajando? Para serte sincera, no. Es un terrible miedo, Tania. Pues a mí no. Y yo misma voy a investigar quién es esta arrastrada que nos quiere dejar en la calle. Necesito ahorcar económicamente a Nicolás. ¿Qué averiguaron mis informantes? Me acaban de entregar al reporte. Y el viejo puso un pequeño negocio de encuadernación. Algo muy modesto, pero... ¿Con qué qué? El local que está alquilando el anciano es Chueco. En ese local, su adorable sobrino Ezequiel guarda toda la mercancía robada. ¡Excelente! ¡Excelente! Es la mejor noticia que pudiste haberme dado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!